Música Fue una patria del ejército argentino Legendaria Sanzaya realizó Fue la ruta de todos sus caminos Por los valles en cueca luchó A los ángeles en la gran colisera Dentro de todos sus ritmos de voz Esa esencia de un lice de guerra Esa esencia de un lice de un liceo A la carga lo valiente Esa esencia de un liceo Esa esencia de un liceo Esa esencia de un liceo Fue la ruta de todos sus caminos Música 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 Música